Vamos a salir de esta situación viendo una fotografía también. Los invito a que veamos la primera foto, que es la de Martín con su esposa y allí con su hijito. Ahí está. ¿Dónde están, Martín? ¿En qué lugares esa foto linda? ¿Bariloche? En Villa Langostura. Ah, en Villa Langostura. Es el primer viaje de Gaspar, porque era muy chiquito y yo fui a trabajar y me los quería llevar. Esa es la verdad. Y cuando terminé de trabajar, que fueron dos días, nos fuimos a caminar por la vera del lago. En la época en que todavía lo podía llevar a Gaspar. Una caminata larga, fue una caminata larga, ahora no porque... Está pesado, es pesado. Pero me pasa lo mismo que me pasa ahora con mi hijo, que es que... María también, porque ahora fue madre y los dos fuimos padres de grandes. Así como tenemos un hermano que fue muy prolífico, que tuvo cinco, uno tras de otro desde muy temprano, nosotros tardamos mucho. Yo lo tuve a los 42. Y yo también. Vos también. A los 42 años. Pero vos parecés que tenés 35. Bueno, voy a venir más seguido. Es muy pido. Y una de las cosas que pasa cuando uno tiene los hijos más de grande, las dos cosas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero para mí el ego se corre muy rápido el lugar. Cuando uno los tiene a los 25, yo lo vimos a Román, a nuestro hermano, que es, estás tratando de hacerte en la vida mientras al mismo tiempo tenés una nueva responsabilidad. Cuando ya estás un poco más apaciguado y más tranquilo, lo que empieza a ocurrir es que tu ego se corre muy rápido y el protagonista de tu vida pasa a ser otra persona, que es muy raro. Y además pasa otra cosa que por ahí al que mira, dependiendo de la edad, va a decir, esta es una estupidez, pero a vos todavía no te pasó, a tu viejo sí. Sí, pero a los 35, a los 40, ya empiezas a notar que hay cosas que ya no podés hacer como antes. Es decir, no podés jugar al fútbol como antes, te duele. Y la decrepitud, para ponerlo, paulatina que empieza a ocurrir. Qué palabra terrible, pero es correcta. La decrepitud paulatina que empieza a ocurrir, mínima, que uno lo nota en los cambios del cuerpo, te cansás, en que si una noche te va de fiesta o tomás algo, al día siguiente no te recuperás tan rápido, empieza a cobrar otro sentido porque está tu hijo floreciendo y eso es como una compensación extraordinaria. Y esto pasa, cuando tenés a los 25 no decís eso, pero cuando tenés a los 42 no decís. Ahí en la foto, bueno, estás con tu mujer, con Carla, que no podemos ignorar que es una actriz hiper famosa de la República Argentina. No, es que creo que debuta mañana en el teatro. Ayer. Ayer la debutó, que está, estuvo bueno, el debut a... A mí me encantó, me pareció extraordinario. Hacemos el chivo, entonces, ¿en qué teatro está? En el paseo a la plaza, con Juan Minujín y lo dirige Javier Dolte, La Venus en piel. Una obra fuerte, de contenido fuerte. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te la bancas? ¿No te molesta? No te da celos nada, en ese sentido... No, no soy celoso, pero además de eso, igual que lo que contábamos recién, nosotros con Carla nos conocimos cuando los dos éramos quienes somos. Y yo me casé con una actriz y me casé con una actriz extraordinaria, además de que es una persona... Mirá, estamos viendo ahí la foto, que es una foto jugada, una foto jugada. Sí, pero la obra es extraordinaria. ¿Y qué me decías? ¿Que te conociste con Carla? Nos conocimos de grandes, entonces, la verdad que ella ya era la actriz que es. Ya están hechos los dos. De hecho, lo que no había pasado es que yo había estado en el gobierno, en el Banco Provincia, en el Ministerio de Producción, pero nunca había sido candidato. Cuando arrancó la campaña del 2013, que Gaspar era muy chiquito, tenía cuatro meses, me acuerdo que le dije, mirá, estos meses voy a estar mucho menos en casa, porque la verdad que a mí me disfruto mucho estando en mi casa, voy a estar menos en casa, son dos, tres meses. Y me dijo, no te preocupes, ya vas a ver cuando yo haga una tira. Y es cierto, fue mucho peor, mucho peor. A pesar de ser una pareja muy atractiva en términos mediáticos, naturalmente son dos personas que al estar juntas podrían generar mucha noticia, pueden estar mucho tiempo en los medios, mucho tiempo en tapas de revistas, no lo hacen, no lo son, cuidan mucho la intimidad. Es una decisión charlada, se vio naturalmente. Lo sentimos así, y además en cada oportunidad que alguien viene a intentar tentarnos para hacer lo contrario, por suerte los dos pensamos lo mismo. Igual que nosotros no publicamos esa, la foto esa de... ¿De tu madre? No, 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 la foto de Gaspar, en general nosotros solamente mostramos fotos donde casi no se le puede percibir la cara a Gaspar. Porque Carla es muy conocida, yo también, pero Carla es quien es en su ámbito. Yo soy quien soy en mi ámbito, suena, por ahí suena feo. Yo no necesito de Carla para hacer lo que hago, y Carla mucho menos que yo le contamine su vida profesional, que es extraordinaria, con lo que hago yo.